El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, primero de abril, la iglesia conmemora a San Hugo de Grenoble, el obispo que nunca quiso serlo y que se santificó siéndolo. Nació en Valencia, a orillas del Izar, en el Delfinado, en el año 1053. Casi todo en su vida se sucede de forma poco frecuente. Su padre, Odilon, después de cumplir con sus obligaciones patrias, se retiró con el consentimiento de su esposa a la cartuja y al final de sus días recibió de mano de su hijo los últimos sacramentos, así que el hijo fue educado en exclusiva por su madre. A un joven obtiene la prebenda de un canonicato y su carrera eclesiástica se promete feliz por su amistad con el legado del Papa. Como es bueno y lo ven piadoso, lo hacen obispo a los 27 años, muy en contra de su voluntad, por no considerarse con cualidades para el oficio. Y parece ser que tenía toda la razón, pero una vez consagrado, ya no había remedio. Siempre atribuyeron su negativa a una gran humildad excesiva. Lo consagró obispo para Grenoble, el Papa Gregorio VII, en el año 1080, y costeó los gastos la Condesa Matilde. Al llegar a su diócesis, la encuentran en un estado deprimente, impera la usura, se compran y venden los bienes eclesiásticos, abundan los clérigos concubinarios, la moralidad de los fieles está por el suelo, con los ejemplos de los clérigos, y solo hay deudas por la mala administración del obispado. El escándalo entre todos es un hecho. Hugo, entre llantos y rezos, quiere poner remedio a todo, pero ni las penitencias, ni las visitas y exhortaciones a un pueblo rudo y grosero surten efecto. Después de dos años, todo sigue en desorden y desconcierto. Termina el obispo por marcharse a la abadía de Clermont y por vestir el hábito de San Benito, pero el Papa le manda taxativamente volver a tomar las riendas de su iglesia en Grenoble. Con repugnancia obedece, se entrega a cumplir fielmente y con desagrado su sagrado ministerio. La salud no le acompaña, y las tentaciones más perversas le atormentan por dentro. Inútil es insistir a los papas que se suceden, le liberen de sus obligaciones, nombren a otro obispo y acepten su dimisión. Con insistencia, ha de seguir en su tarea de obispo, sacando adelante la parcela de iglesia que tiene bajo su pastoreo. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres, porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos. Visita la diócesis andando por los caminos, estuvo presente en concilios y escomulgó al antipapa Anacleto. Recibió al Papa Inocencio II, que tampoco quiso aceptar su renuncia, cuando vio al sismático Pedro de León y contribuyó a eliminar el sisma de Francia. Ayudó a San Bruno y sus seis compañeros a establecerse en la cartuja, que para él fue siempre remanso de paz y un consuelo. Frecuentemente la visitaba y pasaba allí temporadas viviendo como el más fraile de todos los frailes. Como él fue fiel y Dios es bueno, dio resultado de su labor en Grenoble, a la vuelta de más de medio siglo de trabajo de obispo. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres, tuvieron un hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. Al final de su vida, atormentado por tentaciones que le llevaban a dudar de la divina providencia, aseguran que perdió la memoria hasta el extremo de no reconocer a sus amigos, pero manteniendo lucidez para lo que se refería al bien de las almas. Su vida fue ejemplar para todos, tanto que muerto el día primero de abril del año 1132, fue canonizado solo a los dos años en el concilio que celebraba en Pisa el Papa Inocencio. Nunca tuvo vocación de obispo, pero fue sincero, honrado en el trabajo, piadoso y obediente. La fuerza de Dios es así, es modelo de obispos y de los más santos de todos los tiempos. En este día, la iglesia también hace memoria de San Ludovico Pavoni, Santa María Egipciana, San Gilberto de Cainetz, Beato Luis Padilla Gómez. ¡Gracias!